Justamente nosotros, nuevamente en nuestra segunda conferencia de prensa sobre este mismo tema, poco preocupados por el abandono del gobernador del departamento de la mesa de diálogo, ¿no es cierto? Vemos de qué manera no hay motivos de abandonar un diálogo, ¿no? Ahí nomás veamos que hay una irresponsabilidad de nuestro gobernador del departamento de la paz. Como siempre ustedes saben, en los medios de comunicación él paraba mencionando que no quiere coordinar con la asamblea. La asamblea aprobamos resoluciones para que él cumpla, ¿no es cierto? Hemos aprobado la resolución sobre este proyecto. Tiene aprobado por la asamblea una resolución el 18 de noviembre y se ha remitido con una minuta de comunicación para que prevengan los financiamientos del 20%. Él desde ese momento ya tenía que ver de qué manera buscar una solución con nuestro gobierno central como indica la resolución. La resolución indica, se aprueba con el 20% de contraparte en coordinación con el gobierno central. Está clara la resolución que ha aprobado la asamblea. Y quiero que entienda la población que la asamblea departamental del departamento de la paz estamos cumpliendo con el trabajo por nuestros proyectos macros de nuestro departamento, ¿no? Ya sería otra cosa que el gobernador esté comprometiendo proyectos en las provincias sin valorar a la asamblea departamental. La asamblea es donde aprueba las resoluciones y el ejecutivo lo ejecuta, ¿no? Entonces yo creo que, hermanos de la prensa, es muy preocupante esta situación. Más bien nosotros como asamblea vamos a insistir de que cumpla la resolución aprobada por el pleno. Gracias. Gracias.